muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en este botoncito de aquí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta Sandra mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de un nuevo juego gratuito de la mano de piquen es el de long dar en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí vale por ahí vamos a tener una descripción y vamos a poder conseguirle hasta mañana a las 5 vale o veis es gratis y tiene un precio de 25 euros como lo podemos obtener gratis pues muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí damos donde pone obtener introducimos los datos de nuestra cuenta de pique o por el contrario nos registramos si no tenemos cuenta previamente en epique y listo a poder disfrutar de todas las veces que queramos cualquier duda comentar en la descripción del vídeo y os ayuda encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos choos y ofertas adiós